El auxiliar administrativo Jorge Azaín hizo parte del personal operativo de rentas departamentales que asistió como conferencista de la capacitación dictada al personal de la Sijín, Policía y Secretarías Locales de Salud de la provincia. El objetivo central de la jornada, aprender a conocer cuándo un licor no tiene los sellos legales de rentas departamentales y se considera un licor de contrabando. La estampilla tiene los colores primarios amarillo, azul y rojo y tiene un código compuesto por 10 signos que son alfanuméricos. Este código es como el número de la cédula, no se repite. Si en algún establecimiento se encuentran varios códigos hay que inmediatamente descartar que la estampilla es falsa porque no puede haber ningún código repetido. Las estampillas tienen además una distribución especial sobre la botella de licor legal, explica el funcionario. Las estampillas traen cuatro precortes en forma de X con el fin de que cuando la estampilla la vayan a levantar para pegarla en un licor de contrabando adulterado se desbarate la estampilla. Hay una clara advertencia a los comerciantes y a personas que venden o expenden licor ilegal por las consecuencias del orden económico en sus sanciones previstas en el Código de Renta Departamentales. Nos da la facultad del artículo 646 del Estatuto Tributario Departamental concordante con el artículo 25 del decreto 2141 de 1996 que trata de las causales de aprehensión. ¿Cuáles son? Cuando encontramos productos sin estampilla, estampilla de otro departamento, estampilla de otro país, estampillas falsas o estampillas gemeliadas o muchas veces parten una estampilla para legalizar con una estampilla dos botellas. Una vez comprobada la tenencia de licor adulterado, las autoridades de competencia efectúan las sanciones dadas las cantidades de licor con estampillas falsas, anotó el vocero de rentas departamentales.